bueno pues ya iba siendo hora de probar la gopro en la bicicleta y a ver si no se mueve mucho en el manilla hoy está puesta a 4k y a 60 fps a ver qué tal se ve ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.